Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto vernos otra vez. Estamos estudiando, revisando acerca de lo que es la depresión y la ansiedad. En la clase anterior hemos visto los trastornos de ansiedad, la preocupación, el miedo, el estrés y tantas otras cosas que nos afectan. Y todos somos afectados en eso a nivel normal, pero cuando esto rompe los límites ya es un problema patológico. Bueno, pues no es malo ir al médico, al psicólogo, no es malo tal vez si necesitas tomar ansiolíticos, pero no hay nada mejor que hacer un tratamiento espiritual por medio de los recursos que Dios nos ha dado. Su palabra, su espíritu, vida de iglesia, congregar, ser pastoreado, ser guiado. Todas estas cosas ayudan a ser libres de la depresión, de la ansiedad. La semana pasada hablamos de ansiedad, hoy hablaremos sobre depresión. ¿Qué es la depresión? Significa opresión, encogimiento, abatimiento. Es el diagnóstico psicológico, psiquiátrico, que describe un trastorno del estado de ánimo. Es transitorio, pero a veces, perdón, pero a veces es permanente. Y está caracterizado por un sentimiento de abatimiento, una tristeza profunda, una infelicidad, una culpabilidad, muchas veces remordimientos de errores que hemos cometido. Y además, provoca una incapacidad, total, a veces parcial, para disfrutar los acontecimientos de la vida cotidiana. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden o trastorno mental muy complejo, caracterizado por una persistente tristeza o pérdida del interés en las actividades que normalmente se deberían disfrutar. Hay estudios, datos estadísticos sobre la depresión. ¡Wow! Es impresionante el índice de crecimiento, la tendencia de crecimiento, de que cada vez más personas sufren de depresión en el mundo. El enfoque mayor es en las mujeres por su naturaleza emocional. Sin embargo, muchos hombres también sufren de lo que es la depresión. Podemos observar también que es una disfunción que tiene un componente genético. O sea, a veces es genético, pero a veces también tiene que ver con un asunto biológico. Entonces, por eso es que la depresión es muy confusa a veces, porque los médicos no saben en qué punto termina lo biológico e inicia lo espiritual, lo emocional. Sin embargo, Dios, en su palabra, sea cual fuese el motivo, nos da el remedio y la medicina espiritual de cómo podemos ser libres de esto. Los síntomas. ¿Cómo sabes tú si estás sufriendo depresión? Bueno, muchas veces la gente se refugia en la comida. Así que si es que en sentidos opuestos, ¿verdad? Algunos suben de peso, otros pierden peso. También el apetito, ¿no? A muchos les da mucho apetito, ganas de comer, y otros poco apetito y no tienen ganas de comer. Insomnio. Si no puedes dormir en las noches, posiblemente estés sufriendo de depresión. Agitación. También cansancio psicomotriz. Fatiga. Pérdida de energía. Si siempre te sientes cansado, es muy probable que estés sufriendo de depresión. Sentimientos de inutilidad, culpa, fracaso. Si siempre constantemente estás pensando, soy un fracasado, no he logrado nada en la vida, no tengo nada, soy inútil, es muy probable que estés teniendo estos síntomas para la depresión. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Si te desconcentras con facilidad. Indecisión. Pensamientos recurrentes de suicidio. Hay mucha gente que solo está pensando en matarse porque ya no quieren seguir sufriendo estos dolores mentales, emocionales. Motivos. ¿Qué causa la depresión? A veces, hablando en un lenguaje de iglesia, a veces el pecado. Nuestros pecados muchas veces por cuestión de culpabilidad y no entender el perdón y la gracia de Dios. Nuestros pecados muchas veces nos llevan a vivir en un estado de condenación, de culpabilidad. Y muchas veces nos lleva a un estado de depresión. Entonces, debemos entender que no siempre es el pecado. A veces son situaciones biológicas. Por ejemplo, hay factores genéticos que no son determinantes, pero son factores hereditarios que pueden predisponer a la persona a experimentar este tipo de trastornos. También pueden ser las experiencias traumáticas con importantes cambios en la vida de la persona que quedan allí marcados en el alma como heridas que no pueden sanar. No porque no se pueda, es porque las personas están abriendo la herida una y otra vez por medio de recuerdos. Entonces, nunca sanan. Entonces, hemos visto, las causas pueden ser factores genéticos, podrían ser experiencias traumáticas, pero también podrían ser el consumo de productos nocivos, drogas, alcohol, etc. También afectan a tener o experimentar esta enfermedad. ¿Existen cristianos deprimidos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿La depresión puede atacar a los cristianos? Sí, puede hacerlo. Algunos piensan que no. Que lo único que produce la depresión es el pecado. Y es cierto que a veces sí, como el caso de David, que su pecado llevó a una depresión profunda. Pero no siempre es así. Recuerden que Jesús también experimentó depresión. Y la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero no se vio pecado en él. En Getsemaní, por ejemplo, cuando él llamó a tres de sus discípulos, los más cercanos, y les dice, por favor, ayúdenme a orar, porque mi alma está triste hasta la muerte. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque estaba experimentando una depresión en su interior, en su lado emocional. Él sabía que sus discípulos lo iban a traicionar. Él sabía que Judas lo iba a vender. Él sabía que se iban a escandalizar y que lo iban a dejar solo. Aparte que él se imaginaba cómo sería el hecho de cargar el pecado, de hacerse pecado. Todo eso lo llevó a esta situación. En Getsemaní, él dijo, mi alma está triste hasta la muerte, ayúdenme a orar. Y no fue por pecado. ¿Ok? Entonces, no siempre la depresión viene por causas pecaminosas. A veces son emociones que vienen a nuestras vidas y que simplemente vienen, nos atacan, las experimentamos y luego las controlamos. ¿Ok? Por ejemplo, David, en el Salmo 38.6, dice, Me he desconcertado, me he inclinado hasta grado extremo. Todo el día he andado triste. Esto es un síntoma de una depresión. Ana, en Primera de Samuel. Ana viene a ser la mamá de Samuel. ¿Ok? Dice, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente, angustiada porque no podía tener hijos. Esa palabra, angustiada, tiene que ver con una tristeza profunda, lo que ella estaba experimentando. Elías, en Primera de Reyes, 19.4, dice, Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Recuerda que él se estaba comparando. La comparación no ayuda en la depresión. Jesús, en Mateo 26, él dice, Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Estas son algunas situaciones de personajes en la Biblia que sufrieron de depresión. Ahora, vamos a entender que la depresión viene a ser una combinación de ambos componentes. Lo biológico y lo espiritual. El cuerpo y el alma están entrelazados, y por eso es que existen las enfermedades psicosomáticas. Lo que afecta tu alma, tu estado emocional, puede verse o puede llegar a causar problemas físicos, biológicos. Vamos a avanzar rapidito. ¿Y qué ayudas hay para superar la depresión? Lo primero, conéctate con Dios. Lo primero que debemos hacer, y a veces es lo último que hacemos, lo primero que debemos hacer es conectarnos con Dios, desarrollar hábitos espirituales en nuestras vidas que nos lleven a superar esta situación. Nadie mejor que Dios, quien te creó, para solucionar aquella situación que está destruyendo tu vida. Jesucristo dijo en Juan 14, 27, Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. No tengas miedo, no te angusties, no te preocupes. Te dejo mi paz. Ahora, debemos aprender cómo coger esa paz por medio de la fe. Confío en Dios, Él me ayuda. Cualquier circunstancia que estoy viviendo, y la que viviré, Dios me ayuda. ¿Cómo me conecto con Dios? Por medio de la oración y por medio de su palabra. La Biblia dice, Echa tus cargas sobre Dios, porque Él te sustentará. Nunca permitirá que sufra el justo. Salmo 55, 22. En Hebreos 4, 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, tres hábitos básicos. Primero, aprende a orar. Entiende la palabra de Dios y haz vida de iglesia. Congrega. El hecho de congregar en la iglesia, hacer amigos, ayuda mucho para superar la depresión. Número dos, incorpora nuevos hábitos a tu vida. Distráete. Ocúpate un poquito. Muchos en depresión renuncian de su trabajo. Ocúpate. Es mejor estar ocupado. Si estás sin trabajo, búscate un trabajo. Haz algo. Inicia a hacer deporte. No sé, practica algo. Aprende algo. No lo sé, el piano, guitarra. Toma la determinación de aprender algo. Aprende a bailar. No lo sé. Lo que sea que pueda distraerte y ocuparte. El deporte, por ejemplo, ayuda mucho a superar la depresión. Porque no solo, porque sometes tu mente y tu cuerpo a un entrenamiento físico, entonces las cosas empiezan a cambiar drásticamente. Está comprobado que al hacer deporte, el cuerpo segrega una cantidad importante de endorfinas que ayuda a contrarrestar el estrés y por lo mismo la depresión. Tres, mantente acompañado y busca amigos. Esto es importante. Proverbios 17, 17. Dicen, todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es una muy buena medicina. A mí me ha ayudado. Busca amigos. Te van a ayudar. Créeme. Cuatro, identifica y analiza la situación. Tenemos que aprender a identificar nuestro problema para poder atacarlo, para poder combatirlo. O sea, 6.1 dice, vengan, volvamos al Señor. Pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. La idea es identificar dónde está el problema, dónde está la herida para poder curarlo. En Lucas 5, 31, Jesús dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué significa esto? Debemos ir a buscar ayuda. Solos, muchas veces, no podemos vencer. Número 5. Deja salir las emociones durante un tiempo prudencial. No contengas tus emociones de tristeza. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Sufre, ok, por un momento. Pero no la reprimas. Deja que salga. Tienes que desahogarte. Eso es bueno también. Pero no lo hagas por mucho tiempo. Ok, ya lloré, ya grité. Ahora me levanto y veo de qué manera combato esta situación. 6. Controla tu dieta. Esto es importante también. Alguien dijo por ahí, eres lo que comes. Y es cierto. Primeramente, comer mucho no te va a ayudar. Va a empeorar la situación. Las dietas desequilibradas influyen de manera negativa al cerebro. No te va a ayudar en nada. Va a haber un desorden, no solo mental, sino físico. También el subir de peso te lleva, te empuja a vivir una vida sedentaria. Y eso no va a ayudar. El exceso de azúcar es otra de las cosas que también van a afectar. En nuestra salud. Y como consecuencia, no va a ser una ayuda para superar la depresión. Y número 7. Sonríe y duerme. Sonreír es una de las mejores maneras de superar la depresión. Es darle la contra a la tristeza. Aunque no tengas motivos para reír. Solo ríe. Está demostrado científicamente que cuando uno ríe, aunque no tenga motivos, solo el hecho de sonreír hace que le estemos dando una información al cerebro de afuera hacia adentro. Estamos dándole un mensaje a nuestro cerebro. Estoy sonriendo. No tengo motivos, pero estoy sonriendo. Me ha pasado esto malo, pero estoy sonriendo. Cuando el cerebro recibe esta información, empieza a actuar en base a esta información y a despedir sustancias en nuestro cuerpo, que le llaman las sustancias de la felicidad, del relajamiento, de aquellas sustancias que quitan el dolor. Es impresionante lo perfecto que Dios ha hecho en nuestros cuerpos. No solo externamente, internamente. Cada órgano, cada sistema nervioso. Dios mío, es impresionante cómo Dios nos ha creado por dentro y por fuera. De tal manera que podamos solucionar muchos problemas que estamos viviendo. Y simplemente por ignorancia, por desconocimiento o por no buscar o pedir ayuda, estamos sufriendo cuando no deberíamos de hacerlo. Sonreír es una de las mejores medicinas para nuestra alma y aún para nuestro cuerpo. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Santiago 1 dice, Hermanos míos, ustedes deben tener mucha alegría cuando se ven sometidos a diversas pruebas y circunstancias difíciles. ¿Se imaginan? Él no está diciendo que debemos estar alegres cuando todo va bien. Él dice, cuando tengan pruebas, cuando tengan angustias, sonrían. Eso se llama fe. Mírenme, estar alegre en tiempos de sufrimiento se llama fe. Yo confío que Dios me ayuda. Él me va a ayudar. Estoy plenamente seguro. Entonces, como yo sé que Él me va a ayudar, sonrío. Estoy contento. Estoy en victoria. Dormir. Dormir es uno de los... Ahora, no duermas en exceso, ¿ok? Pero dormir el tiempo necesario ayuda, es como recargar nuestras energías. Según en Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud hicieron un experimento, no un experimento, hicieron estudios acerca del dormir y dijeron que es necesario para mantenerse alerta, estar concentrado durante el día, recargar energías, pero sobre todo reduce el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad, la diabetes o incluso la muerte prematura. Ahora, quiero decirles algo. ¿Por qué creen que Dios hizo la noche? Porque la noche no lo creó el diablo, ¿ah? La Biblia dice que Dios hizo el día y la noche. Dios creó la noche para dormir. Todo, todo en la noche está creado para que nuestros cuerpos descansen. ¿Ok? El día es para trabajar, la noche es para descansar. Por eso que yo no hago vigilias. Y yo sé que ha salido una doctrina por ahí hace muchos años de las famosas vigilias. No es una doctrina bíblica. Están entendiendo mal lo que Jesús dijo, lo que la Biblia dice. ¿Ok? Pero la noche Dios lo ha creado para dormir, no para estar despierto. Es más, muchos dicen que si duelen pocas horas, con el tiempo pierdes el lado del cerebro de los recuerdos. De pronto olvidas cosas, estás súper desconcentrado y esto no te ayuda a vivir bien. Entonces, hacemos un repaso, ¿ok? Que es cómo superamos la depresión. Número uno, hemos dicho concentrarse, conectarse con Dios. Por medio de la oración, su palabra y hacer vida de iglesia. Número dos, incorpora nuevos hábitos a tu vida. Distráete, ocúpate. Número tres, mantente acompañado, busca amigos. Número cuatro, identifica y analiza la situación para que lo puedas combatir. Número cinco, deja las emociones, perdón, deja salir las emociones por un tiempo prudencial. Número seis, controla tu dieta, ¿ok? Número siete, sonríe y duerme. Esto es prácticamente como un resumen de cómo podemos superar. Yo he usado todas estas herramientas, me han ayudado, me están ayudando aún ahora. Y estoy seguro que si tú te conectas con Dios y sigues estos consejos prácticos, superarás la ansiedad, la depresión, así como muchos lo han superado. No estoy diciendo que desaparece de tu vida. Estoy diciendo que lo superas, lo controlas, lo manejas. Ya no te domina, ya no eres un esclavo del sufrimiento. Tú controlas el sufrimiento, controlas el dolor, lo puedes superar en el nombre de Jesús. Tomo los recursos que Dios me ha dado, me basta la gracia de Dios, es suficiente para mí, me basta y me sobra. Yo puedo superar todos esos sufrimientos en mi vida, en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti, Señor, oro por cada persona, bendigo sus vidas y te pido que tu espíritu le dé fuerza, sabiduría y tu palabra también. Señor, que tu palabra dice que nos has dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, que fluya de nuestras vidas, eso para nosotros, conforme a nuestro crecimiento espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo. Hemos terminado este curso. Chao, chao. 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 Gracias. 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 Gracias.